Hola a todos, soy el erudito. Decidí traerles a ustedes un versus, entre un jaguar, pantera honka, versus un puma, feliz con color, para dar mi opinión, fundamentada en estudios científicos básicos. Este versus está inspirado en un versus hecho por el loquendero y gran amigo mío, máscara negra. Veamos sus características, para decidir quién tiene la ventaja. Empecemos por el jaguar. El jaguar, pantera honka, es una de las cinco especies del género pantera, de la subfamilia taxonómica de los panterinae, de la familia félidae. Es una especie monotípica, es decir no se conocen subespecies. Viven desde el sur de los Estados Unidos de América, hasta el norte de Argentina, excluyendo la cordillera de los Andes, las tierras del centro de México y centro sur de Estados Unidos, el desierto de Atacama de Perú y el norte de Chile, la costa norte de Perú, y se extiende por todo Brasil. Su enorme rango indica que viven y toleran toda clase de condiciones ambientales, pero muestran una gran preferencia por ambientes con densa vegetación, mucha agua, y cantidad suficiente de presas. Los principales medioambientes en donde han sido reportados viviendo son Por lo general son animales solitarios, aunque en algunas ocasiones una misma área, pueden estarla frecuentando varios jaguares, excepto por la temporada de apareamiento, y en el caso de las hembras, durante la temporada de cría también. Ahora el puma. El puma, puma con color, es un mamífero carnívoro de la subfamilia taxonómica de los felinae, de la familia félidae. Se le conocen dos subespecies. Puma con color curuar. Puma con color con color. Viven desde Colombia Británica, partes del sur de Canadá, todo el territorio de los Estados Unidos de América, toda Centroamérica y Sudamérica, aunque ahora, sus poblaciones se han visto reducidas a poblaciones aisladas en islas territoriales, y pequeños reductos dentro del rango territorial de la especie. Se han reportado pumas desde el nivel del mar, hasta los 4000 metros de altitud sobre el nivel del mar, y desde áreas desérticas, hasta las selvas de América del Sur. Son muy adaptables en cuanto a sus hábitos. Al igual que los jaguares, los pumas son solitarios, excepto por la temporada de apareamiento y de cría, en el caso de las hembras. Ahora, vamos a ver las características de ambos animales. Las características que vamos a analizar son las siguientes. Peso, dimensiones, agilidad, fuerza, inteligencia, sentidos y velocidad. Empecemos por el jaguar. Dimensiones y peso. El peso de un jaguar adulto macho, va de entre 57.2 a 95 kilogramos, la longitud de la cabeza hasta la punta de la cola, es de entre 1.72 a 2.41 metros desde el morro, hasta la punta de la cola. El peso de un jaguar adulto hembra, va de entre 56.3 a 77.7 kilogramos, y la longitud de la cabeza hasta la punta de la cola, es de entre 1.57 a 2.19 metros desde el morro, hasta la punta de la cola. La cola equivale a una tercera parte de la longitud total del cuerpo, desde el morro, hasta la punta de la cola. El tamaño del jaguar depende primordialmente del tamaño de las presas de donde vive. De altura miden de entre 68 a 75 centímetros en los hombros. Sentidos y agilidad. Veremos esta sección en dos partes. Sentidos y agilidad. Empecemos. Sentidos. Ver en puma, más adelante, para darse una idea de los sentidos del jaguar. Agilidad. Los jaguares poseen capacidades de salto corrientes, pero en cambio, son buenos nadadores, y se pueden mover en el agua con soltura, a tal punto que se sienten bien en el agua, e incluso pueden luchar en esta, y pasan más tiempo en el agua, que los tigres. Inteligencia. Los grandes felinos, incluidos jaguares, parecen mostrar una inteligencia moderada, en comparación, a otros grupos de carnívoros. Fuerza. El jaguar es poseedor de una mordedura lo suficientemente fuerte como para matar presas como pecaríes, familia Tallasu y Dave, provocándoles fractura craneal, perforándoles el cráneo, en la parte posterior del cráneo. Se sabe que los jaguares poseen las características de un carnívoro durofago, es decir, especializado en presas con defensas, o en atacar las partes duras de animales, como dentadura gruesa, mandíbula de constitución pesada, colmillos grandes y gruesos. Los jaguares al fracturar el cráneo de pecaríes, familia Tallasu y Dave, se estimó, que aplican en los caninos, en la punta de un canino más concretamente, una fuerza de 681.56 newtons, o 69.49 kilogramos de fuerza, sobre una superficie de 0.89 centímetros cuadrados. Esto basándose en el daño que los jaguares realizan en los cráneos de pecarí, familia Tallasu y Dave, y las estimaciones de cuánta presión, se necesita para fracturar un hueso fresco, 1054 newtons por metro cuadrado, o 107.47 kilogramos de fuerza. Su fuerza es tal, que pueden luchar contra serpientes constrictoras, en un cuerpo a cuerpo muy cerrado, cuando cazan, y se sabe que las serpientes constrictoras, ejercen hasta 175 kilopascales de presión, o 1.78 kilogramos por centímetro cuadrado, siendo presión suficiente para obstruir totalmente la circulación sanguínea, en un mamífero, lo que evidencia mucha fuerza. Esto indica una gran fuerza corporal a la hora del cuerpo a cuerpo. Velocidad. No se tienen datos académicos, por desgracia. Ahora veamos las características del Puma. Dimensiones y peso. Los machos adultos miden de entre 2.2 a 2.3 metros de largo, abarcando desde la punta de la cola, hasta el morro. Pueden pesar de entre 55 a 65 kilogramos. La cola equivale a un tercio de la longitud total del animal, del morro a la punta de la cola. Sentidos y equilidad. Veremos esta sección en dos partes. Sentidos y equilidad. Empecemos. Sentidos. La visión nocturna en felinos, la agrupación taxonómica de la cual forma parte el Puma, está muy bien desarrollada, en al menos 6 veces más, que la visión nocturna humana, pero en comparación al humano poseen poca agudeza visual, debido a una visión a color pobre, que no les permite distinguir muy bien los detalles, pero si ver con poca luz, pero los felinos no ven en mucho detalle, viendo imágenes difuminadas. La audición es igual de usada en la casa, y es igual de buena que la visión. Si bien los Pumas poseen un sentido del olfato desarrollado, no lo usan para la casa, más bien para posiblemente determinar si hay presas cercanas en la zona. Los felinos no poseen un sentido del olfato tan desarrollado en comparación a los cánidos y a los perros. Agilidad. Los Pumas poseen patas traseras muy largas en relación al cuerpo, y un esqueleto ligero, pero fuerte con un gran porcentaje de masa muscular y tendones, y muy poco de hueso y órganos, y esto les permite saltar distancias horizontales de hasta 45 pies, o 13.7 metros, y alturas de hasta 15 pies, o 4.57 metros. Inteligencia. Al parecer, los Pumas, son lo suficientemente inteligentes para reconocer a sus familiares humanos en cautiverio y llamarlos con un sonido distintivo. Fuerza. A los Pumas, se les ha estimado una fuerza de mordida en el camino de 499.6 newtons, o 49.82 kilogramos de fuerza. Debido a que los Pumas atacan a su presa, cuando ésta está a una distancia de 15 metros, y salen al ataque, dando algunos pasos antes de saltar encima de su presa, y romperle la base de la articulación de la cabeza, separando la cabeza del cuello, y las vértebras cervicales con una mordedura, y generan una inmensa energía y fuerza en el salto, que derriba a su presa de un golpe. VELOCIDAD. Los Pumas se ha informado que ocasionalmente cazan berrendos en el oeste de los Estados Unidos de América, y de los berrendos, se tiene reportes que han corrido a 72 kilómetros por hora durante 2 millas, o 3.2 kilómetros. Los Pumas, al igual que los guepardos, con los que comparten linaje, no pueden mantener su velocidad máxima por periodos muy largos de tiempo. Ahora con estos datos, vamos a armar nuestros versus. El entorno escogido, será en la selva del Amazonas. Mi veredicto es a favor del Jaguar, ya que es más fuerte, y está especializado en la lucha cuerpo a cuerpo, por lo que si estos dos animales entablan un cuerpo a cuerpo, el Jaguar lo despedaza al Puma, aunque el Puma sea más adaptable en los entornos, y sea más ágil, no podría acercarse el cuerpo a cuerpo, salvo en ataques sorpresa, que deberían hacerse un vez. Ustedes si quieren, pueden hacer su propio versus, y sacar sus propias conclusiones. Hasta luego, que la pasen bien.